Hey que veo como estas, espero que estes muy bien, yo soy Beto Pasillas y este es el primer video que hago de ASMR Enfrente de mi están Conchita y Tomás, son mis perritos y están dormidos pero roncan mucho porque son bugs Entonces espero que no hagan mucho ruido y nada, la primera vez que hago esto es un poco extraño Yo sé que a lo mejor ya pasó de moda pero ya saben que yo siempre entro a la moda mucho tiempo después Además hace unos meses entró un ladrón y se llevó mis cámaras y mi micrófono entonces no tenía micrófono y no he comprado uno Bueno de hecho hoy compré uno, perdón por eso, pero me llega en unos días así que pedí prestado este micrófono Espero que se escuche bien, ¿por qué hago esto? Pues porque ahorita estoy muy motivado, muy decidido a sacar la mayor cantidad de videos que pueda Hasta ahorita llevo video diario, espero no fallar con eso y no es que vaya a ser videos diarios, solamente que quiero hacer muchos videos Eso fue un ronquido, perdón, casi no veo videos en YouTube, veo muy pocos y veo de los mismos youtubers que he visto en muchos años Entonces en estos retos no tengo el tiempo de ver de qué son, he visto algunos y lo estoy haciendo también Porque cuando hago videos donde platico con ustedes, ustedes me dicen que les relaja y que a mi voz de alguna manera les gusta Así que pues decidí hacer esto, espero que de alguna manera te ayude a relajarte, que te ayude a dormir A mi me encanta escuchar y ver videos para dormir, meditaciones más que nada con música zen Si me explico, sabes cuáles cuáles son, bueno, esos meros Vamos a empezar con cepillarme el pelo, este cabello que me costó mucho dinero Este es el cepillo que uso todas las mañanas después de bañarme Tengo aquí también el cepillo de dientes Es un poco raro esto, ¿no? Pero es muy divertido, a mi me gusta mucho Como que platicar con ustedes, siento que estoy platicando con ustedes Tengo aquí un collar que siento que tiene un sonido muy particular Esto de aquí es chocolate, 85% cacao En estos momentos, en estos últimos meses, estoy haciendo una dieta cetogénica O sea que tengo que limitar mucho mi consumo de azúcar Así que cuando tengo muchas ganas de algo dulce, como estos chocolates Chocolate Creo que lo más gratificante es el primer crunch, este Como comí ese chocolate, tengo que tomar agua Así que voy a tomar un poco, ¿ok? Ese soy yo tomando agua Espero no te ha dado asco Algo que al parecer también les gusta mucho es teclear Vamos a teclear un poquito Vamos a teclear un poquito Este sonido me gusta A mí me gusta la sensación de abrir una botella nueva Este es un palacate y pensé que sería buena idea solamente frotarlo Ya ves que te conté que esto es una dieta cetogénica Bueno, una de mis botella favoritas es el chicharrón de cerdo Bien, el chicharrón de cerdo Entonces decidí que voy a comer un poco Es muy crujiente Otra de mis botella favoritas cuando quiero algo dulce Es la gelatina sin azúcar Porque es fresca y sabe rica Esta es de naranja No, no, no me gustan Es la gelatina sin azúcar No, 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 no Ex我有 menos que no Oh, bueno! Y casi siempre le pongo chilita en polvo Creo que para ustedes es muy raro eso Pero para mí me fascina Entonces vamos a ponerle un poquito de chilita en polvo, ¿ok? Tengo esta loción que la verdad nunca uso Pero creo que sería bueno darle unos poquitos sprayazos A ver qué tal suena esto Vaya huele muy bien Creo que va a terminar oliendo demasiado a loción el cuarto Ayer fui a una librería buscando un libro Y me compré como 10, no es broma Y dentro de esos 10 libros me compré este de Odín Dupeirón Colorín colorado este cuento aún no se ha acabado La vida no se acaba hasta que se acaba Y pues tiene un plástico aquí Que me gustaría que lo abriéramos, ¿ok? Y por último, amigos míos, me gustaría hacerlo con Conchita No me ha escuchado, pero a ella esto le fascina como no tiene ni idea Así que le voy a hablar para que venga Y se coma esto, ¿ok? Conchita Conchis Mira, Conchita Ahí viene, ahí viene Ya no quieres Conchis, mira Mira, Conchita Pues sí quiso, pero en su lugar, ahí en su camita Amigos míos, esto fue todo por hoy Espero que les haya gustado Espero que ya estés dormido para este punto del video Y si no, espero que te haya servido para relajarte un poquito La verdad, yo la pasé muy bien Me gustó mucho hacer esto Me sentí muy relajado Y me gusta el hecho de tener que hablar con este tono de voz nada más Si les gustó este video, por favor, escríbeme en los comentarios Y si quieres que haga más Puedo hacer uno a la semana A lo mejor, o uno al mes O ya nunca más en la vida Tú dime Es todo Te quiero mucho Te agradezco mucho tu buena vibra Espero que estés muy bien Ánimo Ánimo con todo Échale muchas ganas a todo en la vida Tú puedes con todo Tú puedes Y ya Es todo Gracias por todo Gracias por la buena vibra Y buenas noches Buenos días O buenas tardes Buenas noches, yo creo Adiós Bye